Hola, en este vídeo vamos a ver el concepto de análisis marginal que va a formar parte del tema 1, el modo de pensar en economía. Sería el cuarto vídeo que hacemos de este tema y como sabéis, como hemos indicado en el vídeo anterior, el análisis coste-beneficio, que era el concepto que analizábamos en el vídeo anterior, pretendía responder a la pregunta de qué elegir. En este caso hablamos de análisis marginal. El análisis marginal va a responder a la pregunta de cuánto elegir. Esto será, por ejemplo, cuánto producir si somos una empresa o cuánto consumir si somos un consumidor. Uno de los supuestos básicos en economía es que los individuos son racionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos vamos a comportar de una forma determinada intentando buscar nuestro propio beneficio. Además, los individuos generalmente no van a tomar decisiones de todo o nada, sino que suelen decidir en el margen, es decir, por pequeños cambios. Por ejemplo, un estudiante no va a decidir entre no estudiar nada o estudiar 24 horas al día, sino que probablemente decidirá entre estudiar 3 o 4 horas al día. Un hogar no va a decidir entre no comer nada o comprar medio supermercado, sino que va a decidir entre comprar una o dos cajas de galletas, desayunar tres o cuatro magdalenas o, yo qué sé, empezar a comer sano y hacerse real fooder. Entonces, la pregunta a la que responde el análisis marginal es a la de cuánto hacer. Para ello se compara el coste y el beneficio de cada unidad adicional. Esto es más fácil de ver cuando tenemos bienes de unidad discreta. Es decir, tenemos que elegir entre uno o dos coches. Voy a comprarme uno o dos coches, o soy una empresa, voy a producir uno o dos coches, pero no hablamos de aquellos de unidad continua, ¿vale? No sería un coche y medio, no voy a comprar un coche y medio o 1,3 coches. Además, también nos va a interesar saber qué pasa en el margen, no en el promedio. Es decir, nos vamos a centrar en esa marginalidad que estamos hablando, que ocurre cuando aumentamos uno, una unidad únicamente. Para ello vamos a introducir el concepto de coste marginal. Y aquí tenéis descrito. El concepto de coste marginal hace referencia al incremento en el coste total que resulta de realizar una unidad adicional más de una actividad. Es decir, yo el coste marginal lo voy a calcular. El coste marginal de producir dos coches va a ser igual al coste total de producir dos coches menos el coste total de producir un coche, donde el coste total de X va a ser el coste total de consumir o producir X. Es decir, el coste marginal sería la diferencia entre el coste total de esta unidad y de la unidad anterior, ¿vale? Ese sería el coste marginal, ese incremento que se ha producido en el coste total de, resultante de producir una unidad adicional más o de consumir, dependiendo de a qué nos refiramos, al consumo o a la producción. Por otro lado, nos interesa también saber cuál es el concepto de beneficio marginal o ingreso marginal. Normalmente hablaré de ingreso marginal. El ingreso marginal es el incremento en el ingreso total como resultado de realizar una unidad adicional más de una actividad. Es decir, es un concepto equivalente al de coste marginal, pero desde el otro lado. Por lo tanto, el ingreso marginal va a ser igual al ingreso total menos el ingreso total de la unidad anterior. Es decir, el ingreso marginal de producir dos coches va a ser igual al ingreso total de producir dos coches menos el ingreso total de producir un coche. Sería esa diferencia entre el ingreso total de producir dos coches y un, ¿vale? Ese sería ese ingreso marginal. Es el ingreso añadido, el incremento que se produce al producir un coche más. Bueno, tanto el coste marginal como el ingreso marginal van a depender del nivel de consumo o de producción en el que estemos. Y nuestra decisión de cuánto elegir la vamos a tomar en función de estas dos variables, ingreso marginal y coste marginal. Vamos a determinar cuántas unidades vamos a consumir o producir aumentando el consumo o la producción en una unidad adicional más, siempre que sea rentable. Es decir, ¿y cómo sabemos si es rentable? Pues sabemos si es rentable comparando el ingreso marginal con el coste marginal. Si el ingreso marginal de producir una unidad es mayor que el coste marginal de producir una unidad, entonces voy a consumir o a producir esa unidad. Si el ingreso marginal de producir o de consumir dos unidades es mayor al coste marginal de esas dos unidades, entonces voy a consumir o producir esa segunda unidad, etcétera. Si voy a ir comprobando, voy a ir comprobando unidad por unidad. Siempre que el ingreso marginal sea mayor o igual que el coste marginal, voy a poder seguir produciendo o consumiendo. Por lo tanto, nuestra decisión óptima será consumir o producir hasta la última unidad para la cual el ingreso marginal sea mayor o igual que el coste marginal. ¿Qué ocurre cuando son iguales? Si el ingreso marginal es igual al coste marginal, pues me da igual consumir o producir esa última unidad, porque el ingreso que está produciendo, me lo estoy llevando por otro lado con el coste adicional. Más preguntas. Esto para que investiguéis un poco, tenéis aquí un par de enlaces con códigos QR y la pregunta es ¿por qué creéis que un diamante es muy caro y el agua es tan barata? Si pensamos en la utilidad, no queremos que penséis en la utilidad, queremos que penséis en la utilidad adicional en el margen. ¿Vale? Y que veáis estos vídeos. Bueno, pues seguimos con el tema. Los economistas utilizamos el análisis marginal para cuantificar el ingreso o el coste que supone una unidad más o menos de un bien, como hemos dicho. Imaginemos que tengo 10 pollos asados y no tengo patatas fritas. Voy a comer y solamente tengo 10 pollos asados y no hay patatas fritas. ¿A cuántos pollos estoy dispuesta a renunciar por una ración de patatas fritas? Bueno, si me gusta muchísimo el pollo, pues imaginemos que en lugar de 10 tengo 20. Llega un momento en el que hay saturación y preferiría comer otra cosa. Esto está también relacionado con las preferencias que tenemos por la variedad, aunque de ello hablaremos más adelante. ¿Cambiaría mi respuesta si ahora en lugar de 10 pollos tengo solamente 1 y 10 raciones de patatas fritas? Bueno, pues por mucho que me gusten las patatas fritas, también voy a tener una saturación en el consumo de patatas fritas y voy a preferir la variedad. Bueno, pues ahora veamos este ejemplo del libro de Frank. En esta tabla tenemos varios procesos productivos. En la primera columna, como vemos, tenemos el número de barcos que tiene el pescador o que podría comprar el pescador. A continuación, en la siguiente columna nos dan los costes totales y los ingresos totales. Podemos calcular el coste marginal simplemente teniendo la columna de coste total. ¿Cómo calculamos el coste marginal? Pues como hemos indicado, el coste marginal de producir una unidad sería la diferencia entre el coste total de producir una unidad y el de producir cero unidades. 100 menos 0, 100. Igualmente podemos calcular el ingreso marginal restando el ingreso total de producir una unidad y el ingreso total de producir cero unidades. 300 menos 0 serían 300. ¿Cómo calculamos el coste medio? Pues el coste medio se calcula dividiendo el coste total entre el número de unidades. 100 entre un barco, pues será 100. ¿Y el ingreso medio? ¿Cómo lo calculamos? Pues dividiendo el ingreso total, 300, entre el número de barcos, entre 1. Ingreso medio serán 300. ¿Vale? Hacemos lo mismo con la siguiente fila. El coste marginal será 200 menos 100. Pues 100 otra vez, ¿no? El ingreso total 480 menos 300. Aquí el ingreso marginal va a ser 180. El coste medio, pues igual 200 entre 2 barcos y el ingreso medio 480 entre 2 barcos. ¿Vale? Hacemos lo mismo con las dos siguientes filas y ya tendríamos la tabla entera. Como veis, la primera fila de coste marginal, ingreso marginal, coste medio, ingreso medio, pues quedan vacías. ¿Por qué? Porque no podemos calcular con respecto a la unidad anterior. No hay menos un barco. ¿Vale? Y ahora nos preguntan ¿cuántos barcos debe comprar el pescador? Bueno, pues para saber cuántos barcos debe comprar el pescador, nos vamos a fijar primero en la columna de ingresos totales. Vemos que los ingresos totales van en aumento. Cada vez que compro un barco más, mis ingresos totales aumentan. Pasan de 0 a 300, de 300 a 480, de 480 a 600 y de 600 a 640. Van aumentando todo el tiempo. ¿Vale? No han llegado a disminuir. ¿Qué más cosas puedo ver? Pues puedo ver que en la columna de coste medio, por ejemplo, el coste medio es siempre el mismo. Son 100 unidades monetarias. ¿Vale? Cada barco tiene un coste medio de 100 unidades monetarias. ¿Qué ocurre con los ingresos medios? Los ingresos medios superan a los costes medios en todos los casos. Es decir, cuando tengo un barco, los ingresos medios son 300 unidades monetarias. Cuando tengo dos barcos, 240. Y así. Aunque vayan disminuyendo los ingresos medios, siempre son superiores a los costes medios. ¿Vale? Pero, ¿debemos tener en cuenta estos datos? Pues no. Si aplicamos lo que hemos aprendido en este vídeo, veremos que para tomar la decisión de cuántos barcos comprar, debemos de fijarnos en la relación que existe entre los ingresos marginales y los costes marginales. Cuando compramos un único barco, los ingresos marginales superan a los costes marginales. ¿Vale? 300 supera 100. Cuando compramos dos barcos, 180 supera 100. Cuando compramos tres barcos, 120 supera 100. ¿Y qué ocurre cuando compramos cuatro barcos? Pues ya este último barco me está costando más marginalmente de lo que me está ingresando. Por lo tanto, este barco no me interesa ya comprarlo. Eso quiere decir que el ingreso medio, perdón, que el ingreso marginal va a ser superior al coste marginal únicamente hasta la tercera unidad de barcos. Por lo tanto, el óptimo va a estar en aquel punto donde el ingreso marginal sea mayor o igual al coste marginal, es decir, cuando x sea igual a tres. Entonces, para resumir en nuestra vida diaria, nos vamos a enfrentar ante dos estrategias. La de sí o no hacer algo, que resolveremos usando el análisis coste-beneficio, es decir, elijo entre una alternativa u otra, o entre varias alternativas, pero voy a tener que elegir. Y la segunda, que sería la de cuánto hacer, cuánto producir, cuánto consumir, cuánto. Esta va a estar basada en el análisis marginal. Ahora, imaginemos que tenéis que elegir vosotros. ¿Qué tipo de análisis debéis realizar para tomar las siguientes decisiones? Utilizo el coche o los servicios públicos para venir a la UAM, cuántos días a la semana utilizo el coche que tengo siempre disponible, si dudo entre estudiar AD o Ingeniería Informática, cuántas horas de estudio dedico a Historia Económica, qué tiempo dedico a las clases de Spinning de la UAM y decidir si reviso mi Instagram o hago los ejercicios de microeconomía. Pues pensar en esas seis decisiones y qué tipo de análisis llevaríais a cabo, coste-beneficio o marginal. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!